El Ayuntamiento de Madrid se ha vuelto loco, entonces ha habilitado que esta calle que vemos de preciados sea de sentido de subida y la que vemos ahí detrás, que es la calle Carmen, será de bajada a la mítica Puerta del Sol. Vamos a hablar con la gente a ver qué le parece esta historia. Aquí tenemos a un señor. Señor, va usted a contracorriente, ¿no? No, no, no. Es de bajada. ¿Qué ha pasado? No, es que la alcaldesa esta es que yo vengo de fuera, vengo de Tenerife y a mí no me han explicado esto. Usted no se lo han explicado allí, ¿no? No se lo han explicado. Venga, pues muchas gracias. Ahí se embarca todo, allí todo, todo en barco. ¿Te sentís lo único? No sé qué decirte, no me gusta mucho. ¿No? ¿Por qué? Porque yo creo que... Usted no podría ir por otro sitio, con esta peluca no dejarían... No, esto es... Empezaría todo el mundo con usted. Este es un pasaporte para poder ir por cualquier sitio porque te van abriendo el camino. ¿No? Bien, no, yo lo veo mejor. Vamos todas para el mismo sentido. Mira. Tiene más sentido ahora, ¿no? La cosa. No, a ver, es complicado porque yo siempre he bajado por allí, pero ahora es lo que nos toca. No nos queda otra. Me parece una gansada. Gansos esto, ¿no? Sí, señor. Como si fuéramos jorderitos. A mí me encanta bajar como las ovejitas. Estoy muy contento de ver nada más que nucas. Es una maravilla. Son nucas. Antes veía usted personas. Antes veía caritas. ¿Pero le parece una buena iniciativa o no? No. Yo creo que somos más inteligentes de lo que nos están diciendo. Nos tratan de tontos. Sí, un poco, ¿no? De rebaño, ¿no? Así... Sí, sí, el rebañito. Vamos todos para allá y luego la volvamos a la vuelta para acá. No, no, no. Muchas gracias. Yo pienso que hay cosas más importantes de que preocuparse en Madrid. No, esto... Creo que aligera el movimiento de personas, el flujo, la verdad. El flujo, ¿no? Sí, pero bueno, si quieres cruzarte de una calle a otra, la verdad es que está un poco imposible. Bueno, ya hemos bajado y ahora nos toca subir. Subir desde la Puerta del Sol. Vamos a... ¿Qué es subir? Hola, ¿qué tal la subida? ¿Cómo es? ¿Es complicada? No, no, está muy bien. ¿Te parece buena idea? Sí, muy buena. Mejor que otros años. Le pisan menos la gente hoy, ¿no? Y se sube muy holgadamente, sí. Se va mucho más... rápido. La verdad que bien, muy rápido, estando así. Los renos es lo que tiene, ¿no? Que suben... ¿Qué te parece esta iniciativa? Bueno, así no bajamos. Solo subimos. No hay que subir. Aquí vemos... Sí, la gente no se entera todavía. Cuesta un poco, ¿no? El rebaño. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo de la subida desde la Puerta del Sol? Bien, muy bien. La verdad, mejor, más repartido así la cosa, ¿no? En dos calles. ¿A usted le parece mal? ¿Por qué? Sí, mal. ¿Mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no, pues porque delimitar los derechos de los peatones, de circular libremente por las calles peatonales, me parece fatal. No tiene sentido. Bueno, tiene un sentido de bajada y otro de subida, ¿no? Hay que dar una vuelta tremenda para ir al sitio que uno va y no tiene sentido. Tiene dos sentidos, claro. Tiene dos sentidos, pero yo voy ahí y tengo que dar la vuelta, sepa Dios, ¿dónde? De toda la vida una calle peatonal se ha podido utilizar en ambos sentidos, en ambas direcciones. Ahora, ¿por qué una calle peatonal se puede utilizar solo en un sentido? No tiene ningún sentido de nada. Que venga Carmena y lo utilice ella. Que venga ella, ¿no? Sí, claro que sí, que venga ella y lo utilice ella. Sí, efectivamente. Les tienen como ovejas, ¿no? Bueno, pero también mejora un poquito el tráfico y es un poco más fluido, pues. Si no te chocas bajando y subiendo, entonces así en una sola dirección pues tiene también alguna ventaja. Bueno, habíamos una familia que va todo tranquila esperando bajar por esta calle. No, siga, siga usted. Vamos a ver cómo cae en la trampa y la policía les dice, efectivamente. Se lo estaba intentando avisar, pero no. No sabía, no sabía, perdone. Es que es solo un sentido, ¿no? Sí, sí, por lo que me ha dicho el policía sí. ¿Encuentra sentido a esto o no? Bueno, sí, así no nos empujamos entre todos, yo creo que sí. No puede bajar por aquí, ¿eh? ¿Quién no puede bajar? Usted. ¿Por? No puede bajar. ¿Por qué? Inténtelo. Yo atropello a quien haga falta. Perdónen, tiene que bajar por esa calle ahí. Lleva razón. Lo dije, mira que no me haces caso, ¿eh? ¿Cuántas familias? Sentido subida y ese sentido bajada.